¿Cómo la tocaste esa, no? A ver si no, no se nota bien. Es bueno el estabilizador que tiene. Fíjate, el estabilizador que es bueno, pero esto es un mandelazón, si, falta un gran angular. Esta no viene con gran angular. Ojo, es algo muy difícil de compensar el angular cuando vos tenés que mostrar la imagen, que me parece deformada, ¿sí? ¿Puedo llevar a San Martín caminar? Sí. Allí a conseguir el cargán, a ver cómo podemos ir. ¿Cuánto dice? Ah, poco. Sí, yo me la cargo tanto. ¿Cuál es el cargán o el estar? ¿No viene un keletornado? Gracias. Ah, porque te puse más uno en el estabilizador. No sé si eso también nos hace un poquito más de zoom, ¿no? Sí, no sé, creo que eso lo estabiliza más todavía, porque tiene dos estabilizadores. Uno horizontal y otro vertical. Vamos a entrar de vuelta acá. Ya puedo irme. A ver si hubiera usado la soga con la otra. ¿Esta? Sí, porque la otra es más como para, por si querés, acercar, que está muy lejos. Bueno, igual, ya de por si lo estabiliza. Sí. 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 Sí.